A ver Charly, muevela Para los lados Se mueve leve, ¿no? Un poquitillo, nomás se mueve ¿A poco no es normal ese jale? Eso es normal Hombre, eso es lo más normal ¿Ustedes qué opinan mi gente? Vamos a ver qué rollo va Vamos a ver qué onda que les sale Vamos a tratar con la pura mano y el dado Una del octavo Pura manita Vamos a ampliar bastante ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y mira A como llegó, a como se fue Le apretamos Machín Este, ahí quedó ya ¿Sí? 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 Un chinchote Vámonos Ay, estaba bien floja La otra, quién sabe cómo está Ahí ya quedó Pero pues Este ya quedó Ford Ranger 96 Por allá Ahí la voy a mover Ahí se ve Donde se ve la Se fue el hueso ese Ahí está Pitman o algo así le llaman a ese Y mira Ya acá tiene fuego la llanta Y acá en el eje ya no tiene fuego Mira, ya no Ya se mueve todo completo Se mueve todo Ah, pero mira Sí O sea, esto es de rótula Dale Dale ese movimiento de rótula A ver Mira Dale Si mueve la rótula de arriba Ahí Ahí la de arriba Son rótulas de arriba La de arriba se ve Ahí lo luego Se ve lo luego Esas La de abajo también ya es la dañadora Sí, está Ah, pero ya está mejor de cómo está Ya se mira está más derecha la llanta, ¿no? Ahí mero mi trabajo Y para abajo Y para abajo